Hoy va a ser el mejor día de la vida. Amo el solecito, amo las mariposas, pero más que otra cosa, yo amo a Dog. Oye, cierra el puto hocico. Estúpido pedazo de mierda. Él es Dog, el mejor dueño del mundo. Jugamos un juego llamado Atrapamierda. Atrapa. Me deja muy lejos de casa y luego se va sin mí. Cuando le llevo la pelota de regreso, me dice... ¡Mierda! Así es como sé que gané el juego. Hola, guapo. ¿Alguna vez has estado con una perrita afgana? Creo que no, pero gracias. Te lo digo en serio. Te abandonó, carnal. Nah, él no es así. Eres oficialmente callejero. Significa que Dog no me ama. Pobre güey. Creo que debería hablar con él. Soy un perro de terapia. Reg, ¿puedes aprender lo maravilloso que puede ser vivir sin correas? La cerveza me está mareando. No estamos a punto de ponernos hasta atrás. Me la estoy pasando, perdón. Eres el hijo de su perra madre. ¿Qué quieres, eh? ¡Vámonos! Pinche poco paseado con tu peinadito todo barato. ¿Qué acabas de decir? Eso es, Reg. No me gustaría ponerme violento. Eres callejero. Puedes hacer todo lo que quieras. Voy a regresar a casa de Dog. ¿Qué? ¿Estás pendejo? Le voy a arrancar el pene. ¿Ah? Oigan, acaba de decir arrancar. Sí, todavía estoy borracho, pero... Dije que voy a ir a arrancarle la verga. Bueno, vamos a partirle su perra madre. Hoy es un gran día. ¿Le has hecho el delicioso algo? Creo que nunca había hecho el chucuchuco así. Qué buen ritmo, Reg. Sí, voy bien. Dile a ese Nomo que eres su papi. Oye, Nomo, soy tu padre. Qué lindo por fin conocerte. Reggie. Incluso en estas raras circunstancias. Reggie. Ya nos perdimos. Y mis patitas acolchonaditas. ¡Me duelen muchísimo! Entonces, ¿cómo podría empeorar esto? ¡No me perdí a mí! ¡Carajo! Carajo. Oigan, tenemos una verga que arrancar. ¿Qué son esos? Yo creo que es comida. ¡Va, cabrón! ¡Denme en un segundo! Te ves diferente. ¡No mames! Tú también te ves diferente. ¡Qué loco! ¡Tengo manos de humano! ¡Va, cabrón! ¡Denme en un segundo! Gracias por ver el video.